hola 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 le damos la bienvenida nuevamente a nuestro canal el día de hoy le damos gracias a dios por permitirnos transmitir nuevamente a través de esta plataforma gracias a cada uno de ustedes que nos han apoyado constantemente en esta hermosa trayectoria que es compartir nuestra receta con cada uno de ustedes gracias por comentar gracias por suscribirse y gracias por compartir nuestros vídeos el día de hoy vamos a tener berenjena asada guisada con chuleta porque digo asada guisada porque la berenjena se puede asar solamente y prepararla en una comida o puede asarse prepararse para hacer guisada puede guisarse hay un sinnúmero de platos a través de la berenjena perdón con las berenjenas que podemos hacer pero el día de hoy la que tenemos es berenjena asada guisada con chuleta espero que les guste nuestra receta y a continuación venimos con los ingredientes pero primero por favor no se le olvide suscribirse darle me gusta y compartir nuestros vídeos muchas gracias por su apoyo nuevamente y seguimos hacia adelante nos vemos en un ratito gracias bye aquí están nuestros ingredientes para nuestra berenjena asada guisada porque digo asada guisada porque hay muchas maneras de como guisar las berenjenas por ejemplo el día de hoy yo lo que voy a hacer la voy a asar así con todo y su piel y se va a coger como un olor un sabor ahumado y luego la pelo y la majo y la sazono y luego la pongo a guisar muchas personas la hierve la pela primero la maja perdón la hierve la maja y luego la sazona y la sofríe otras personas la ponen al vapor y es el mismo procedimiento otras simplemente la sazonan y la echan a que se vaya ablandando y luego la cocinan y le echan los sazones adentro a su berenjena soy el día de hoy vamos a hacer berenjena asada guisada aquí tenemos azúcar usted sabe que nosotros dominicanos usamos azúcar para sofreír las carnes y darle un poquito de ese color medio marroncito tengo aquí media cucharada de pasta de tomate aquí tenemos por supuesto la berenjena tenemos ají verde ají rojo tenemos verdura o cilantro o culantro como usted le llame en su país aquí tenemos cubito magui nosotros decimos caldo de pollo magui tenemos cebolla tenemos una cuchara de sazón casero o sofrito tenemos también chuleta ahumada yo voy a usar dos berenjenas y una o dos piezas de esta chuleta está trae cuatro piezas y vamos a usar un cubito magui ya ustedes saben los ingredientes iniciales ok nos vemos en un ratito con la preparación de la berenjena ahumada le voy a presentar cómo vamos a ahumar la berenjena yo la voy a poner en mi freidora de aire que le va a dar ese sabor como ahumadito si usted tiene una estufa de gas la puede poner a asar en la estufa de gas si tiene una nosotros decimos anafe la puede asar en su anafe un hornito pequeño lo puede hacer en su hornito pequeño como se le haga más conveniente usted puede asar su berenjena para que le quede ese saborcito como ahumadito así y queda muy deliciosa le puedo decir sólo vemos en un momentito ok que ahora vamos a poner nuestra berenjena ya lavadas en nuestra freidora de aire le voy a dar 15 minutos a 390 es prácticamente como si fuera un horno ahí en 15 minutos la voy a voltear para que se doren de los dos lados se cocinen bien ya luego vamos a proceder a lo que es a más a pelarla y majarla después de haber pasado los primeros 15 minutos mire cómo está nuestra berenjena entonces ya empezó a oler un poquito ahumada la voy a voltear le voy a dar 20 minutos ahora había dicho 15 15 pero vamos a darle 20 porque para que se cocine bien y quede con un buen sabor le vamos a dar 20 minutos de nuevo ok ahora vamos a pelar nuestra berenjena como ustedes pueden ver quedó bien suavecita lo que yo hago es que por acá arriba y le voy hablando el cuadrito ve qué linda quedaron nuestras berenjenas asadas ahora lo que yo hago es que cuidado si se quema claro cuando usted la está esperando tenga cuidado va y se quema lo que yo hago ahora es que con un mojador de plátano ya le voy a enseñar la herramienta yo cojo y la majo que quede bien suavecita y luego la sazono me preparo con sus vegetales como ustedes saben a mí me encanta picar los vegetales bien chiquitico porque me gusta ver que mi comida quede bien colorida cuidado si se quema porque se queda bien caliente y que como puede ver está botando todo el vapor recortó la cabecita me estoy quemando un poquito y queda con más su nutriente no lo pierde mientras usted la hace así asada también la puede poner a vapor pero la pone en una parrilla y pone agua hirviendo abajo y ya se cocinan a vapor y así también le quedan bien rica ya luego la receta de hoy berenjena con chuleta berenjena asada con chuleta la luego hacemos una con pollo guisado podemos hacerlo esta no tenemos que cocinar la berenjena al contrario cocinamos el pollo y mientras el pollo se está cocinando le vamos picando la berenjena se la echamos picadita y va a coger el sabor del pollo guisado ok bueno ahora vamos a continuación a picar los vegetales para que presazonar nuestra berenjena ok esta es la herramienta que le digo que es majador de plátano esto es lo que voy a usar para majar nuestra berenjena la majamos para que no quede suavecita y luego la echo en otro recipiente y le echo los ingredientes para poder quizarla si usted quiere lo termina de majar con un cubierto pero a mí me gusta primero pasarle con este majador de plátano o de papa como ustedes le llame yo le llamo de plátano porque yo mayormente lo uso para majar plátano para hacer nuestro mango con un cubierto y recoge la maja a personas que no les gusta sentir los grumores a la berenjena soy yo por eso me aseguro de que quede bien majadita uniformemente y luego la sazón le voy a agregar los ajíes la cebolla picadita su sazón luego la pongo a sofreír pueden ver aquí tenemos nuestra chuleta ya doradita ahora vamos a proceder a sazonar nuestra berenjena qué linda quedaron nuestra berenjena bien suavecita ahora como ustedes saben que a mí me encanta picar los vegetales mire qué lindo su cebolla su ají rojo ají verde y cilantro vamos a preceder a pasarla a la berenjena sazonar nuestras berenjenas con nuestros vegetales lo que vamos a hacer ahora le vamos a echar también nuestro sofrito o sazón casero y la salsa de tomate o pasta de tomate perdón lo vamos a mezclar todo muy bien tiene que asegurarse que todo le quede bien mezcladito bien mezcladito entonces ahora le vas a echar el cubito ahora mismo le voy a echar nada más que medio cubito maggie porque primero tengo que primero probarlo va y se me pasa de sal que usted sabe tenemos que tratar de cuidarnos de la sal entonces vamos a echar medio cubito y lo vamos a mezclar todo esta es nuestra berenjena asada guisada con chuleta entonces ahora vamos a ingresar la chuleta no importa que tenga un huesito yo usé dos piezas de la chuleta que le enseñé normalmente esa chuleta me trae cuatro piezas entonces yo le eché dos porque como un poquito de berenjena la berenjena no eran tan grande eran pequeñas entonces por eso ahora vamos a proceder a sufrir nuestra berenjena ok aquí ya tenemos nuestras berenjenas las sofreímos con un poquito de aceite y azúcar como puede ver es el azúcar que esperamos que se pusiera un poquito dorada no quemada por favor porque le puede dañar la comida a su berenjena acuérdense que nada más echamos media sopita o cubito magui caldo de pollo magui vamos a dejarla que se cocine a fuego lento para que no se nos queme nuestra berenjena y tenga un sabor delicioso y así obtenga el sabor de los vegetales la vamos a tapar por diez minutos y la vamos a mover y ya está lista para comer ya luego nos vemos con los resultados nuestra berenjena guisada nuestra berenjena asada guisada con chuleta como pueden ver ya nuestra berenjena están listas luego cita la puede cocinar la puede comer con tostones no puede comer con cualquier vianda como le dicen aquí en el santo domingo decimos víveres la puede comer con un arroz y todo blanco moro de guandule a su gusto usted la puede servir yo voy a servirla con un poco de arroz blanco si vamos a emplatarla en con arroz blanco y berenjena quedaron deliciosa tuve que agregar la la otra mitad de la sopita porque me quedo muy baja de azúcar como usted sabe la berenjena es un poco dulce entonces necesitaba la otra mitad de sopita y ahora vamos a ver cómo quedó nuestra berenjena emplatada gracias por favor no se le olvide suscribirse darle me gusta y compartir nuestro vídeo por favor comparta y déjanos saber qué le han parecido nuestros vídeos si los ha tratado que le parece muchas gracias por su apoyo de verdad si usted tiene otro nombre que quiera compartir de la berenjena o los ingredientes que nosotros usamos en nuestro canal sería bueno conocer parte de su cultura o por favor comparta y déjenos saber de dónde nos escribe gracias y tenemos ya nuestra berenjena platada con un arrocito blanco qué deliciosa espero que sea de su deleite por favor no se le olvide de compartir suscribirse y darle me gusta nos vemos en nuestra próxima receta gracias bye